En España no está permitida ni la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Y las razones están bien claras. El consumo de alcohol en menores afecta negativamente al desarrollo de su organismo e interfiere en su nutrición, crecimiento y desarrollo físico y psicológico. Además, reduce su capacidad de aprendizaje afectando a su desarrollo intelectual, a la autonomía de criterios y a su independencia. Sumado a todo esto, el consumo de alcohol en menores interfiere en la capacidad de conducir. Por todo esto, la venta responsable de bebidas alcohólicas es primordial y buscamos vuestra ayuda para evitar su venta a menores de 18 años. Desde CEBE, junto con Carrefour, proponemos unas recomendaciones para fomentar la venta responsable y determinar cómo actuar ante diferentes situaciones o clientes. En primer lugar, es muy importante que no vendas alcohol a menores, puesto que está totalmente prohibido por ley. En caso de dudas sobre la edad del cliente, pide siempre la documentación para evitar confusiones. También es fundamental que no vendas alcohol a un adulto si crees que va a ser consumido por un menor. Y que no vendas alcohol fuera del horario permitido. Es importante saber que todas las bebidas alcohólicas, vino, cerveza y spirits, contienen el mismo tipo de alcohol, conocido como etanol, y son igual de perjudiciales para los menores de edad. Por lo tanto, es importante que evites que los menores adquieran cualquier tipo de bebida alcohólica, independientemente de su proceso, elaboración o graduación. En caso de que algún menor intente adquirir una bebida alcohólica en tu establecimiento, recuerda que siempre debes emplear un tono y volumen adecuado para comunicar la decisión de no vender alcohol. En estas situaciones, trata de ser asertivo y dejar claro que la decisión de no vender a menores no es negociable. Y por supuesto, presta especial atención a los clientes que vayan en grupo. Si hay menores y sospechas de que el alcohol puede ser para ellos, evita vendérselo. ¿Contamos contigo para fomentar la venta responsable?